Mírame, dime que sientes lo mismo que me estoy muriendo Háblame, llego a escuchar lo de tu voz que para mí sí es cierto Tú y yo, somos uno para el otro Solo tú y yo, y no sepan de nosotros Bailemos Ven, bailemos y no nos cansemos que esta noche vamos a ser locura en nada Ven, bailemos y no nos cansemos que esta noche mi letra es uraná Ven, bailemos y no nos cansemos que esta noche vamos a ser locura en nada Ven, bailemos y no nos cansemos que esta noche mi letra es uraná Mi amor, mi amor, yo sé que tú sientes lo mismo por mí I know what you feel, baby Bailemos Let's dance Mírame, dime que sientes lo mismo que me estoy muriendo Háblame, llego a escuchar lo de tu voz que para mí sí es cierto Que tú y yo, somos uno para el otro Solo tú y yo, y no sepan de nosotros Bailemos, bailemos y no nos cansemos que esta noche vamos a ser locura en nada Ven, bailemos y no nos cansemos que esta noche mi letra es uraná Ven, bailemos y no nos cansemos que esta noche vamos a ser locura en nada Ven, bailemos y no nos cansemos que esta noche mi letra es uraná We got this Lendaris Diego Calle Talk to me, baby Diego Calle Pacific Music Pacific Music Bomba, bomba, bomba Let's go Dame, dame de tu boquita Bésame Quiero tu cuerpo, ay mamacita Un poquito más Dame, dame de tu boquita Quiero tu cuerpo, ay mamacita Me quiero besar Dame, dame de tu boquita Bésame Quiero tu cuerpo, ay mamacita Un poquito más Dame, dame de tu boquita Quiero tu cuerpo, ay mamacita Me quiero besar